Hola a todos y bienvenidos al haul de papelería de este curso 2020-2021 que ya sabéis que no se iba a dar porque ya había pensado hoy organizar todo, reciclar cosas, etc. No lo puedo evitar, pero también os digo que más adelante vais a tener un vídeo sobre cómo organizo yo el curso para utilizar todas las cositas que yo tenga por ahí, etc. y no gastar de más en papelería y esas cosas. Pero más allá de eso, a mí me encanta la papelería, es algo que no lo puedo evitar. Así que hoy os traigo el haul, que básicamente es una mezcla de haul del mes con cositas de papelería porque bueno, pues hay un poquito de todo lo que podéis encontrar en este canal que básicamente son libros, hemos comprado nanoblogs, hemos comprado un montón de cosas así que si os interesa, quedaros que empezamos. Y lo primero que os quiero enseñar es una cosita que hemos comprado en Sephora básicamente en Sephora cogí el tónico que me ha encantado que yo aunque sé que los vídeos no están siendo de belleza que sepáis que el Pixi Glow Tonic me chifla y me fascina y ya estoy como que no puedo vivir sin él estoy tratando de utilizar el resto de los tónicos que tenía pendientes por terminar pero bueno, básicamente cogí el Glow Tonic y cogí tres cositas que son importantes para estos momentos que básicamente son de Mercy Handy, que a mí me encanta cogí este Cherry Cherry básicamente son higienizantes de manos que ahora ya tienen nombre que antes yo les llamaba Hand Sanitizers siempre y nunca los llamaba por su nombre por otro lado he cogido el Unicorn Edition que es, uy, esperad que está al revés que es la edición de unicornio que bueno, esta me la voy a quedar yo porque tiene purpurina y en casa no es muy aclamada y por último el Flower Power este de aquí estos los utilizo yo pero la cuestión es que los rellenamos y bueno, pues de momento tenemos como tres así que los tenemos en los bolsos o en las mochilas y eso pero estos tres los van a venir bien para luego rellenarlos y obviamente fue un caprichazo que no veáis no me acuerdo de los precios si puedo y los encuentro os los voy a dejar por aquí en la pantalla para que los veáis y bueno, por terminar nos dieron una muestra de Kenzo Om experiencia de libertad y me dieron unas muestras que venían por dentro con esto que básicamente es la bambú mate de Herborian y la mask waterlock de Herborian ambas bueno, creo que es que es todo o sea que es la mask waterlock mask de bambú mate de Herborian porque en realidad en las dos pone lo de Herborian así que bueno, eso el día que lo descifre os lo contaré no os voy a hacer close ups porque el resto de las cosas se ven muy bien las cosas interesantes se ven súper bien así que eso, por eso no os voy a hacer close ups estuvimos en la FNAC y en la FNAC yo me compré la agenda de Charuca que os voy a dejar por aquí una ahí de información no sé en qué lado sale estoy por hacer así estilo, no sé, los que guían los aviones bueno, os voy a dejarla ahí por aquí para que veáis el review completo que yo sé que tenéis que esperar un poquito porque primero os enseño agendas etcétera, etcétera que yo compraría y ya por último os hago el review completo de lo que es la agenda de Charuca pero eso es lo que compramos y después de eso, o sea, y contando con eso compramos esto es de Frikilandia ¿sabéis? o sea, de estas cosas que nosotros tenemos en casa y que son súper frikis porque sabéis que nos encantan los legos los funcos, las figuritas, todo eso y una de las veces que fuimos a la FNAC para un regalo de cumpleaños del señor esposo le cogí dos de estos y nos dimos cuenta de que nos faltaban estos tres así que ahora tenemos la colección completa cuando nos pongamos a hacerla porque no os imagináis lo que cuesta hacer estos nanoblocks tardamos la última vez creo que fueron dos horas en cada uno de estos así que los tenemos ahí en la vitrina uno de ellos es de mi sobri y los demás pues son nuestros y estos tres y ya tenemos la colección completa así que perfecto y estupendo igual os voy a tratar de dejar los precios por aquí arriba pero estas cosillas ya sabéis que baratas no son igual que los legos pero nos encantan así que por tener la colección pues ahí lo tenemos lo que sí, sí puedo os voy a tratar de insertar un clip ahora donde os enseñe cómo son los demás y cogí dos libros que raro en mí raro en mí que ya tengo y tengo el kindle y tengo de todo pero es que hay cosas que no las puedo evitar es que entro y lo veo y digo, oh Dios mío así que me he cogido La balada de los pájaros, cantores y serpientes que si, bueno si os gusta leer y os gustan los juegos del hambre sabéis que es el último libro que han sacado los juegos del hambre pero es en el que cuenta la historia de Snow he escuchado que tampoco es el mejor del mundo pero bueno como si no lo sabéis os digo vamos a traer un libro al mes aquí al canal pues este será el libro de uno de los meses y de los dos meses porque tiene 590 páginas aquí, el amigo donde lo veis y la letra no ayuda que pequeñita, pequeñita, pequeñita a ver si la veis pero vamos, es chiquitina que grande no es pero bueno será uno de los libros que traeremos con sus citas y todo que ya cuando empecéis a ver el de Memorias de una salvaje entenderéis un poquito cuál será la dinámica del libro al mes de este canal y por otro lado me cogí estaba buscando mangas y diréis eso no es manga y no pero la cosa es que yo estoy poco metida en el mundo cómic la verdad es que siempre me han llamado mucho la atención pero bueno pues me regalaron hace muchísimo tiempo un cómic que se llamaba Locas que iba sobre mujeres etcétera etcétera y la verdad es que lo empecé a leer y lo dejé ahí y ahí acabó mi pasión por los cómics a lo mejor si hubiera empezado a leer no sé algo más friki más mío y no más de adultos como el resto de del mundo piensa que me gustan pues a lo mejor me hubieran gustado un poquito más pero en principio pues se quedó ahí y ya está y viendo en la sección manga estoy un poquito perdida así que me gustaría que me dejarais en comentarios mangas que os gustan los animes sí que los estoy viendo pero me parece un poco absurdo leerme el manga de Fairy Tail si estoy viendo Fairy Tail o de Siete Pecados Capitales si estoy viendo Siete Pecados Capitales Death Note etcétera entonces no sabía qué coger o sea estaba un poco ahí como que había 500.000 de cada uno había 500.000 volúmenes y era como no sé cuál coger de todos así que como no lo sabía y Harley Quinn es un personaje que la verdad es que me gusta mucho estoy deseando ver a vez de presa a ver si la empiezan a poner en las plataformas en plan Prime Netflix etcétera pues me cogí este de Harley Quinn que me llamó la atención es de Mariko Tamaki autora superventas del New York Times y bueno realmente pues lo cogí porque sí porque fue el que más me llamó la atención igual es pues eso un cómic como ya os he comentado y es de DC Comics obviamente y cuando lo cuando lo termine pues hablaremos de él es el de Cristales Rotos este de aquí aunque había uno que me llamó mucho la atención porque yo tengo la figurita de Harley Quinn y tengo me gustaría saber cuál es la historia de ah pues mirad este vale no os voy a contar una historia que no es porque precisamente lo cogí porque detrás ponía que iba de Harley Quinn o sea de cómo pasa Harley Quinn a ser Harley Quinn así que muy contenta y otro libro pues que traeré en el libro del mes ya sabéis que 12 libros en 12 meses entonces cada mes tendremos uno diferente y el próximo si la cosa no va mal será el de Memorias de una salvaje que tendréis citas importantes tendréis lo que es la reseña del libro y más allá de eso seguramente pues haremos alguna que otra cosilla interesante del libro estilo como el último que lo que hice fue hacer una receta que venía en el libro una receta de espaguetis o sea cualquier cosa que sea así friki pensada o dirigida al libro en cuestión dicho esto pasamos por deals últimamente se me están haciendo super largos los vídeos si me vais a perdonar y es que a mi deals es una tienda que me encanta y aparte de encantarme es que las cosas cuestan un euro y medio entonces hay veces y uno va y no encuentra lo que quiere pero hay otras veces que uno va y encuentra todo entonces como está todo ahí así que en esta ocasión pues fuimos y no había nada o sea estaban mis toallitas desmaquillantes pero ya sabéis que me maquillo más bien poco no os voy a decir que no me maquillo porque hoy voy medio maquillada con una BB cream un poquito máscara de pestañas y ya pero la cuestión es que no necesito esos desmaquillantes que necesitaba antes sigue estando pues eso de mi casa pues sigue estando el gel de pato esas cosas pero no había la sección enorme que yo me esperaba de vuelta al cole pero bueno cogimos un par de cosillas que os voy a enseñar cogí por aquí estos portadocumentos estos de aquí vienen tres o cuatro tres o cuatro vienen no estoy segura pero vamos a abrirlo vamos a verlo ah vale pone for pack o sea que viene claro así que vienen cuatro portadocumentos que me vienen súper bien para ahora para cómo voy a dejar lo que es el escritorio respecto al print y aparte de eso la verdad es que me venen muy bien porque estas cosas lo que yo hago es que cuando hago el resumen final de la asignatura por ejemplo estas dos veces anteriores pues lo que me ha pasado es que lo he hecho online y no lo he necesitado pero cuando tengo que ir a hacer los exámenes presenciales me vienen muy bien porque así llevo los apuntes que ya os enseñaré más adelante cómo lo hago y los llevo aquí dentro cada uno en su carpetita y ya está así que me encantan y decidí cogérmelas y bueno pues para tener los artículos y todo eso la verdad es que la carpeta la tengo a reventar y tengo que ver cómo lo organizo que eso ya sabéis que es el vídeo que os voy a hacer de cómo me voy a organizar este año con cuánto material etcétera porque sé que va a haber más gente que lo va a hacer online pues por una así decir de manera obligatoria yo siempre lo hago online pero siempre me organizo de cierta manera así que por eso os lo voy a traer pero bueno para tener a lo mejor las cuatro cosillas importantes etcétera pues no está mal o el artículo que se está leyendo uno esa semana o el que le corresponde etcétera etcétera no está mal tenerlas pero sobre todo yo las utilizo para eso para llevármelo y pues eso utilizarlo cuando lo necesito que es para el momento de exámenes cogí estos carried outs que básicamente son cutters y yo pensaba que venían tres pero es que venían dos, cuatro y seis vienen seis cutters me viene muy bien porque ahora mismo estoy haciendo un proyecto de lámina que en principio era para una cosa pero al final acaba siendo para otra la cuestión es que no os lo quiero enseñar para que no lo vea la persona en cuestión pero básicamente bueno pues son cutters y los voy a utilizar para mis manualidades que ya sabéis que de vez en cuando hago de destroza este diario de mandalas así dándole un toque diferente etcétera porque para la habitación y para el nuevo escritorio aparte de que voy a utilizar mandalas en función de o sea me voy a coger un marco y voy a ir cambiando el mandala en función de lo que me apetezca esa semana pues para otras cosas que son realmente láminas con una frase inspiradora o algo así y que tienen en medio lo que es el dibujo pero recortada lo que es la silueta pues me vienen muy bien y por último en deals ya veis que no había prácticamente nada cogí un weekly planner ¿por qué? no porque me esté volviendo loca yo con las agendas y todo eso sino porque esto me viene muy bien para tenerlo aquí es decir tener aquí todo lo que necesito hacer a la semana y pasarlo a la agenda en función de las horas que necesite etcétera eso a mí por ejemplo en lo que es la guía docente de la asignatura me pone exactamente cuántas horas voy a tener que utilizar para cada cosa que luego se multiplican por 20 es decir que a lo mejor si te pone dos horas son tres pero bueno ya sabiendo eso pues puedo ponerlo todo en el weekly planner y luego hacer una división de las poneros 40 o 45 horas que voy a necesitar porque este año tengo más asignaturas y lo paso directamente y ya está por semanas sin tener que hacer la locura y de Amazon os cuento yo vi un archivador que me enamoró y yo estoy deseando coger archivadores que ya me vayan un poco con pues con el sim con el o sea con cómo voy a ir dejando la habitación y además los otros archivadores están a reventar del resto de las asignaturas porque yo lo que guardo literalmente son los libros los apuntes y ya está o sea no me guardo ningún artículo más porque la mayoría los resumo o saco las cosas importantes a pesar de que sean material que sirva para aumentar el conocimiento ¿sabéis? no los suelo guardar lo que hago es que reciclo las hojas y ya está entonces para todos esos apuntes a pesar de que yo trabajo con cuadernos es decir que durante el año utilizo un cuaderno dígase este de Gorjus por ejemplo tengo otro de Mickey por ahí pues lo que hago es que le quito las hojas y si imaginaros he utilizado esto en una asignatura pues el año que viene utilizo el resto y así no tengo que andar comprando cuadernos todos los años y aparte que pues no es lo mismo un archivador que nos caben a lo mejor cuatro cuadernos que ir guardando todos los cuadernos porque en casa ya se me estaba echando encima un poco lo del tema de no tener espacio entonces vi uno que me encantó me metí en la página web tenía unos gastos de envío súper elevados perdonarme y finalmente decidí mirar en Amazon y encontré exactamente el mismo lo que pasa es que luego no me gustó tanto y al final me compré otro pero la cuestión es que encontré exactamente el mismo un poquito más barato con el Prime la verdad es que me salían los gastos de envío gratis entonces dije pues ya está y decidí comprarme de esa misma marca que se llama Eric si no me equivoco se llama Grupo Eric decidí cogerme dos uno de ellos es este que no me digáis que no es bonito y tiene dos anillas y os contaré porque más adelante porque claro como utilizo cuadernos tanto grandes como los pequeñitos pues dos anillas es lo que me viene bien bueno pues cogí este de Estudio Pets que es de Grupo Eric que es precioso y para que lo veáis que lo de Grupo Eric esto yo lo tengo que investigar un poquito más por dentro viene con el print y por detrás se investiga todo tan mono es que es precioso es un gato inteligente me encanta me encanta me encanta me encanta y el hecho de que se llame Estudio Pets by Myrna me da que pensar que de esto hay más y para qué queremos más o sea para qué queremos más y el otro que me cogí que también es de ay digo está manchado y sí está manchado pero es mancha vale que también es de Grupo Eric me cogí este de Pushing que como ya veis es todo muy pastel rosita etcétera porque es lo que va a tocar y lo que va a ver en la habitación entonces bueno pues me cogí este de Pushing que bueno pues para que lo veáis tiene Pushing por dentro me parecen monísimos me parece que están súper bien y que tienen precio como de archivador normal es decir cuestan como 5 euros si no recuerdo mal y bueno pues me parece que van a quedar hiper bonitos hiper cute en mi nueva habitación que ya veréis espero verla yo yo digo ya veréis todo el rato porque yo espero verla en algún siglo la cuestión está en que ya estoy pensando en que voy a utilizar papel de este de pegar en lugar de pintura porque me sale bastante mejor y además tiene como diseños más bonitos y esas cosas la cosa es que yo sé que lo voy a conseguir de aquí a 15 días que es el plazo que tengo pero bueno estos son los dos archivadores que van a entrar en mi cuarto nuevo y por último me cogí esto que ahora diréis bueno supuestamente eran pastel y algunos son pastel y otros no y me diréis ¿es de plástico? no sé qué no son de cartulina o sea literal yo los compré pensando y la verdad es que a ver lo pensé bien porque me vienen súper bien que como separador es fenomenal pero por otro lado os digo que yo esto creo que lo puedo hacer yo así que más adelante yo creo que haré en lugar de dejarlos o sea en lugar de comprarlos que me sale bastante más barato coger una cartulina y empezar a hacer estas cosas y además puedo escoger los colores que yo quiero y esas cosillas o si no cogerme o sea os explico a ver si lo consigo sí cogerme esto de cartulinas que por cierto esto negro es precisamente de lo que os estaba comentando del proyecto que va aquí dentro cogerme estas cartulinas y hacer separadores que además puedo hacer solo el separador bueno no iba a deciros sí porque se puede hacer solo así y entonces no me hace falta la cartulina completa pero bueno la cosa es que en ese momento estaba comprando los archivadores y dije pues oye pues lo compro y ya está que le vamos a hacer dicho esto hasta aquí estoy mirando a ver si hay más hasta aquí el hall de papelería de vuelta a clases y de un poquito de todo que ya sabéis que al final es lo que acabamos haciendo en el canal todos los días yo lo intento yo intento centrarme pero es que os quiero enseñar todo y entonces pues os lo enseño dicho esto hasta aquí el hall no voy a coger nada más solo unos permanentes que estaba esperando que me vinieran pero que son estilo este Sharpie para pintar las cosas y también me hace falta un una máquina de estas para hacer agujeros para los archivadores y para archivar además lo de este año que no es que lo necesite para archivar lo del año lo del año siguiente sino que las 2 de septiembre necesito archivarlas por lo menos ahora y un poquito más adelante voy a necesitar archivar otra así que lo necesito lo compraré no os lo voy a enseñar porque bueno pues es una máquina de hacer agujeros y son unos Sharpies pero bueno que sepáis que eso viene de camino porque compré la máquina de hacer agujeros del Primark y no os la recomiendo porque os dura como un año como mucho pero bueno salvando eso ya no voy a hacer más compras sin contar las de la habitación y que espero que os haya gustado un montón si ha sido así no olvidéis suscribiros aquí abajito y darle al like y nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis lunes y viernes chao no olvidéis no olvidéis